La enfermera Marcela García, quien paga una condena de 17 años por el homicidio de su mejor amiga registrado en el año 2016 en Aguachica, sur del Cesar, un juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel, puesto que estando tras de la reja, salió en estado de embarazo. Marcela García, auxiliar de enfermería con una inyección letal, asesinó a su mejor amiga. Por este hecho y haber cooperado con la justicia, la pena que podía ser de más de dos décadas bajó a 17 años de prisión. Actualmente tiene detención domiciliaria en el corregimiento Los Ángeles del municipio de Río de Oro, Cesar, porque estando tras de las rejas quedó embarazada y el 28 de marzo pasado un juez de Bucaramanga le otorgó el beneficio de casa por cárcel. Este crimen ocurrió el 15 de abril del 2016 en Aguachica, sur del Cesar, cuando la víctima de nombre Yoleini Lobo se quedó a solas en su casa con la enfermera y al llegar su progenitora a las 8 de la mañana del siguiente día, su hija estaba acostada como dormida, aún con pijama, pero con los labios morados y completamente fría. En su momento las autoridades y familiares indicaban que al parecer había fallecido por un paro cardiorrespiratorio. Yoleini Lobo no sufría de ninguna enfermedad, la muerte no tenía explicación. Marcela, su amiga, llamó a la hermana de la fallecida preguntando por ella, como si no supiera qué estaba pasando. Sin embargo, varios testigos la vieron llegar la noche anterior y salir cerca de la medianoche, lo que despertó la suspicacia de Nelly Lobo, hermana de Yoleini, por lo que le pidió a la Sijín de la Policía investigar este caso. Al realizar el análisis del cuerpo, Medicina Legal encontró un pequeño pero clave detalle dentro de las investigaciones. En el brazo derecho justo donde se dobla el codo, Yoleini tenía un chuzón de aguja, pero ella no había ido recientemente a exámenes médicos ni tampoco estaba medicándose. Eso incrementó la sospecha de un posible homicidio por las características del puzón. La pista para saber si en realidad la muerte fue generada estaba en los resultados de los exámenes tosiológicos. Efectivamente, arrojaron que en su cuerpo había gran cantidad de fenoteciana, levomoprocina. Estos medicamentos son usados normalmente para tratar trastornos mentales y emocionales graves. Lo que llamó la atención de los investigadores. En los testimonios de los recolectores de los familiares de Marcela, una abuela, hermano, tía y tía de la mencionada fallecieron en las mismas circunstancias cuando estaban bajo el cuidado de la enfermera.